abrimos señoras y señores la tertulia en este miércoles que es 2 de noviembre del año 2022 se trata de una tertulia 3-1, 3 acá en estudios, 1 a distancia voy entonces con los saludos, empiezo por la bancada femenina acá a mi izquierda, de espaldas a la plaza, Patricia González, buen día buen día, buen día para ustedes espera que no te escuché, a ver, ¿sí? ¿estás ahí? hola, hola, hola ahora, Deciré, Deciré Paglarini, buen día buen día, buen miércoles, ¿cómo andan? del otro lado de la mesa está Agustín Iturralde, buen día buen día Emiliano y del otro lado del Zoom está Santiago Soto, buen día Santiago buenos días, ¿cómo están? disculpas que hoy estoy de lejos bueno, te las tendrás que ingeniar para participar porque viste cómo son los que están en el estudio, ¿no? sí, hay una penalización por distancia algo de eso hay que pagar derecho de piso acá, ¿viste? sí, exacto, ya la conozco, la conozco bueno, vamos a un par de temas de la política de nuestro país empecemos por, quizás, no sé, el más ruidoso el más pintoresco, podrá decir alguno dos jerarcas quedarán envueltos en una polémica pública a raíz de sus opiniones sobre el triunfo de Luis Ignacio Lula da Silva sobre Jair Bolsonaro el domingo en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Brasil vamos por partes Gerardo Sotelo, director del SECAM Servicio de Comunicación Audiovisual Nacional integrante del Partido Independiente escribió el domingo en su cuenta de Twitter lo siguiente y así, con el triunfo del ladrón sobre el facho se fue otra elección en esta sufrida América Latina mamita con el correr de las horas y luego de recibir cantidad de críticas Sotelo publicó otro tuit en el que aseguró que los calificativos que había utilizado no eran de él sino que son los que ellos mismos por Lula y Bolsonaro se intercambiaron durante la campaña no eran agravios sino una crítica a una forma de política que no me representa se excusó Sotelo de todos modos el posteo fue rechazado por el líder del Partido Independiente y Ministro de Trabajo Pablo Mieres que aseguró que Sotelo cometió un error importante que no representa la opinión ni del partido ni del gobierno ayer en el cuestionamiento se sumó el secretario de la Presidencia Álvaro Delgado que dijo que corresponde al presidente Luis Lacalle Pou resolver sobre la continuidad de Sotelo en el cargo es un error inexcusable opinar yo no voy a opinar sobre política brasileña como no me gusta que otros países opinen sobre política uruguaya ayer se supo que Sotelo tomó licencia a su cargo y que va a retornar a trabajar el jueves en declaraciones a El Observador se limitó a decir que fue un tuit infeliz se prestaba a equívocos y no debí publicarlo en esas condiciones agregó pero hubo otras novedades hubo otra novedad sorprendente ayer Javier Chá ex director nacional de casinos durante los gobiernos del Frente Amplio renunció a su cargo en la intendencia de Canelones donde se desempeñaba como representante de la comuna en la comisión mixta que controla el hipódromo de Las Piedras ¿por qué tomó esta decisión? bueno por los ecos de la publicación que hizo Radio Universal de un audio de Whatsapp que él le había enviado a un amigo y que luego se viralizó en ese mensaje ya insulta a los votantes de Bolsonaro y también a ciudadanos uruguayos de derecha hola Tito te felicito mirá estuve hablando con la gente amiga mía que está ahí cerca de Lula es un folgorio una fiesta enorme están festejando como locos pero además me aseguraron porque yo llamé para que me dieran el visto bueno y me aseguraran que una de las primeras medidas que va a hacer Lula es que va a localizar y a poner a todos los bufarrones que hay en la vuelta de Brasil en la frontera con Uruguay para que vayan todos los chupapitos los briscos los briscos de derecha todos los mamaderas de derecha pueden ir ahí a la frontera con Brasil a hacerse rajar el porque nos van a coger a todos que pasen lindo faltan 23 meses para que nos rompamos el culo en Uruguay ya dijo hablando con el observador que se había enterado de la viralización pero que esperó a que Orsi el intendente ya mandó Orsi volviera de Brasil a donde había viajado junto a José Mujica para estar junto a Lula el día de la elección para entonces sí cara a cara con el intendente reconocer la autoría del audio y hacerse cargo de la situación el jerarca admitió que envió el audio a un amigo y dijo que su amigo lo reenvió a otras personas porque le parecía gracioso pero apuntó así el audio se viralizó en definitiva para hacerle una cama y un escrache político ¿qué dijo el intendente Orsi? hablando con el observador señaló no es nada bueno lo que ocurrió pero no cabía otra salida que aceptarle la renuncia para el intendente es un tema liquidado bueno varios de ustedes querían referirse a estas ¿cómo llamarlo? repercusiones a ver empezamos contigo de cine bueno genera varios puntos de reflexión porque el primero es fenómeno redes sociales en general el cómo las redes sociales han venido cambiando un poco el comportamiento y también la opinión pública ¿no? de la inmediatez que se genera entre que la persona en estos casos los jerarcas públicos hacen un comentario y la reacción del público la interacción inmediata entonces yo creo que eso está conllevando a varias a varias facetas o varias formas de concebir ahora la interacción entre la gente y los gobernantes lo primero es decir la necesidad que se está mostrando en cuanto a los jerarcas públicos de tener que expresar todo por las redes sociales o sea hay una necesidad de bueno tengo que hacer un comentario de esto tengo que hacer comentario de otro que capaz que es un poco impuesto por el mismo auge o la misma cuestión de fluidez que se da en esas redes haría una pequeña precisión tú decías los jerarcas varios jerarcas muchos jerarcas no todos hay actitudes distintas en el manejo de las redes sociales pero hay unos cuantos si si sin duda empezando digo desde el presidente no tanto expresión pero si ese mecanismo de utilizar las redes sociales como parte de su de su conexión con la gente entonces en ese sentido yo creo que se están olvidando un poco de las repercusiones que tienen se dejan llevar capaz que por el por el momento la emoción del momento sin dimensionar dejar de dimensionar la 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 consecuencia que va a tener después entonces ahí viene la problemática se olvidan del lugar que están ocupando se olvidan de de la responsabilidad que tienen este en sus comentarios y pasan a ser uno más de esa interacción en twitter hasta que les cae la 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 bomba ¿no? yo creo que ese fue el caso de Sotelo claramente no dimensionó para nada que hay determinados lujos que uno no se puede dar cuando está en en un puesto en un lugar eso es diferente ¿no? porque no fue twitter la la vía la plataforma fue whatsapp fue un audio de whatsapp en definitiva entre comillas una conversación privada un intercambio con un amigo no deja de ser una red social no dejamos de saber porque digo nadie es ingenuo acá que cuando vos colocas un mensaje en whatsapp no estás libre de nada o sea a partir del momento que uno publicó un mensaje en whatsapp ese mensaje ya no es suyo ya es por lo menos del otro del que lo recibió también ¿no? ahora esta es la segunda faceta y con esto termino así no capitalizo la palabra la segunda faceta es la inquisición de la gente ¿no? o sea a veces la doble moral a veces el yo pienso mucha gente piensa esto pero nadie lo dice y estamos ahí somos los primeros en señalar cuando vemos que un jerarca se sale un poco de la línea de lo políticamente correcto y también la utilización de lo privado ¿no? porque a ver a nadie nos gustaría que nos viralizaran un audio de ese estilo entendemos que es la órbita privada pero lo hacemos porque el audio se viralizó ¿por quién? por la propia gente entonces ahí hay una una doble moral muy interesante de analizar y también ¿cuál es el límite? ¿cuál es el límite de la exposición privada a lo público? Patricia ¿qué vergüenza me da? una vergüenza horrible me da vergüenza yo iba a decir antes de hablar a Patricia que la veía muy seria me da una vergüenza horrible creo que eso que son dos cosas distintas ¿no? de carácter bien distinto ¿no? lo de lo de Chá es un audio claro bueno esto que decían ¿no? es un audio privado yo creo que hay una discusión sobre los límites entre compartir audios privados y bueno y algo que tenemos que decirle a los amigos desde el momento que tenemos espacio de responsabilidad política es que no se reenvían los audios porque también quiero traer esto todos mandamos audios yo que sé yo no quiero que se filtren los audios que me mando con personas la verdad porque seguramente que muchos de esos audios que están en el terreno de lo privado no me gustaría compartirlos en el espacio público o sea eso es una de las tantas dimensiones que tiene esto me gustaría en principio avisar a familiares y amigos de personas con cargo de responsabilidad política como en otros amigos de Patricia claro no creo que mis amigos lo saben o sea criterio ¿no? o sea no se comparten en el espacio público aquello que es del espacio privado porque creo que todos podemos tener cosas así es terrible me da una vergüenza horrible me da vergüenza pero es así este tema ya a esta altura deberíamos tenerlo asumido porque Whatsapp no es nueva bueno pero una cosa es cuando uno manda a un grupo y otra cosa es cuando uno le manda a un amigo o sea pensá las cosas que le o sea cada uno piensa la cosa que le mandaste a tus amigos en el último mes hablando de fútbol yo que sé puede decir cosas que se viraliza que y tu ralde bueno pero una cosa que lo diga en el espacio público dos matices antes de seguir uno este ese que hoy es tu amigo mañana no lo es quiero decir el que recibió el audio tuyo dentro de tres o cuatro o cinco días puede resolver que se enojó contigo y lo difunde primer punto esa es una cosa que pasa todas las personas y segundo está el que lo difunde porque le causó gracia porque no sé qué historia y entonces o sea todas las personas que vivimos en este país tenemos ese riesgo exactamente hay que tomar conciencia de que existe ese riesgo entonces pensemos un poco más en esto de cómo usamos la dimensión de lo privado de lo público lo de Sotelo me parece un poco más grande porque distinto primero porque tiene un cargo de responsabilidad bastante importante en relación a los medios públicos no es una persona cualquiera es una persona que conduce medios públicos eso no es no es poca cosa que opina y da su opinión política decidida en una red social y hace una valoración sobre dos candidatos a presidentes en una elección democrática en Brasil que te gustarán más o menos a mí la verdad es que uno de los candidatos no me gusta nada ahora cuáles son los límites en lo que uno pone en las redes y lo que cómo uno materializa porque ese candidato que a mí no me gusta nada lo votó el 49% de la población brasileña entonces yo puedo pensar un montón de cosas que efectivamente pienso cómo comparto eso cómo cómo pero además pensemos la responsabilidad política de cada uno yo tengo un cargo adentro de la de mi fuerza política ¿no? bueno tendré que tener un cierto criterio ahora si yo soy el canciller tengo que tener otro criterio si yo dirijo los medios públicos tengo que tener otro criterio si yo soy diputado puedo tener otra libertad o sea en esto no es todo lo mismo no todos tenemos la misma responsabilidad se supone estas son las cosas que Sotelo hizo siempre igual esto no es nuevo yo no sé si se enteraron hoy que Sotelo hace estas cosas y hace estos planteos creo que todo el mundo lo sabe es su tono hace muchos años pero suponiendo suponiendo que que sea correcto lo que él después puntualizó de que él lo que hacía era trasladar expresiones que lamentablemente pautaron la campaña electoral en Brasil expresiones que no son de él sino de los propios un mal escrito el tweet claro ahí vamos a lo otro a otra patología de twitter y de las redes sociales el mensaje escrito a las apuradas porque si efectivamente era delicado como ibas a contar esto como ibas a protestar contra el nivel del debate político en Brasil pues tenías que haberte tomado un rato para escribirlo de otra manera pero además vos querés protestar sobre el debate político en Brasil con este tweet o sea porque en todo caso si vos decís esta no es la política que me gusta amigo esta es la política que él hace hace muchos años pero además es la que refrenda en esto sigo anotando comentando a partir de las intervenciones de ustedes detallecitos que hay detallecitos que hay en este mundo en el que estamos completamente sumergidos de whatsapp de twitter Agustín vamos contigo a ver yo estoy bastante de acuerdo con lo que dijeron de Cirey y Patricia creo que me parece interesante la discusión que trae de Cirey como manejamos la discusión de fondo que me parece interesante y es bueno las autoridades los que tienen cargo de responsabilidad y el manejo de las redes sociales y hay todo un tema y creo que hay hay muchas veces mucha irresponsabilidad mucha ansiedad como decía Emiliano de salir de opinar cosas que hiciste toda la vida una vez que tenés un cargo no las tenés que seguir haciendo amigo es evidente que no te toca seguir haciendo si estás sos diputado y como dijo Patricia cambia según donde estás estás en un ministerio estás en una intendencia y puede adaptarse pero también la hipocresía yo en esto quiero lo de Javier Cháver es un disparate lo que dijo es una barbaridad es homofóbico es violento es un comentario privado que le hizo un amigo yo la verdad no me voy a poner en el pestal moral de andar diciéndole ay que horrible yo también he recibido barbaridades quien de verdad nos vamos a poner a juzgar la barbaridad que se manda por privado de un amigo a otro por whatsapp se le viralizó tuvo la mala suerte y la irresponsabilidad también porque por el cargo y porque le reconocieron la voz porque hubo dos días que se comentaba que era Javier Chá y él negaba que era Javier Chá ese hasta que se fue evidente que era Javier Chá y lo tuvo que asumir y terminó renunciando pero no hay que ser menos moralistas en el debate público en general hay que ser menos moralistas y en estas cosas para mí es un caso de eso bien claro y lo de Sotelo disculpa para que te haga una anotación también voy interrumpiendo a todos entiendo lo que decís pero me parece que falta asumir sobre todo en quienes ocupan cargos de gobierno o son dirigentes políticos o tienen figuración pública falta asumir que la privacidad no existe más no no bien no está bien más se terminó no está asumido me encanta me voy a tomar esa discusión lo anoto y dejo que sigas nada más la privacidad no existe más whatsapp liquidó la privacidad está bueno lo que decís no creo que tenés razón creo que comparto comparto en general lo que decís no me parece que sea para colgar una plaza pública está bien eso es una historia no literalmente pero digo si te mandas la que te mandas en un audio de whatsapp ese audio puede terminar circulando y lo de Sotelo el problema es el cargo que ocupa creo que tratando de ser menos moralista lo que él trata de expresar que los presa mal los presa le decía cuando entrábamos si hubiera usado las comillas al menos en alguna parte hubiera quedado más claro el mensaje que él dice que quiso creo que el problema es el cargo que ocupa es decir que esta elección en Brasil fue una elección de Bolsonaro junto a un 49 anti Lula y Lula junto a un 51 anti Bolsonaro fue una elección de negativos de hacer campaña negativa contra el otro y los dos las dos mitades de Brasil una fue un poquitito más grande y la otra del rechazo no es que el 49% le gusta a Bolsonaro y que al 51 le gusta a Lula y hay que expresar eso bueno esta elección fue de ladrón contra el facho en el sentido de lo que siente cada mitad del Brasil lo expresó mal y tiene un cargo importante que no le permite tomarse esta libertad en este caso es más claro que no se puede tomar la libertad que se tomó sobre Bolsonaro la elección pasada el canciller Rodolfo Nino Boa había antes de que sea esperemos había salido a decir esperemos que las encuestas se equivoquen el canciller que las encuestas se equivoquen después de que fue el Bolsonaro el candidato a la presidencia Daniel Martínez que ya no tenía la libertad que tenía porque aspiraba a ser presidente bueno había tenido palabras mucho más duras para el presidente de Brasil que comparto todo lo dicho por Patricia no nos gusta cuando uno tiene un cargo de responsabilidad no es sobre lo que te importa a vos no es sobre lo que te gusta a vos esto y ahora Santiago que está afuera pero está vamos a la participación me arrepiento de no estar ahí en el estudio con ustedes cada tanto cuando los escucho pero bueno creo que es parte de eso no a ver yo quiero quiero señalar digo me parece que los casos tienen muchas diferencias entre sí en eso estoy de acuerdo que los dos episodios son muy complicados uno por completamente ordinario en un sentido y el otro ordinario en otro sentido también pero yo quiero hacer una gran diferencia creo que la mayor diferencia entre los dos casos que está arriba de la mesa y la audiencia lo va a entender es que uno no está más en el cargo y el otro sigue en su cargo ahí hay una enorme diferencia entre los dos casos ¿no? o sea hay una actitud de renuncia automática pese a que era en el ámbito privado y se viralizó y todas esas cosas que hablamos que le podía tener alguna cosa distinta yo creo que hay una diferencia hay una diferencia abismal en la actitud que tomaron las dos personas frente frente a este a este hecho y la actitud que tomaron también los jerarcas que de los cuales dependían y yo quiero hacer un comentario más respecto al tema del tuit de Sotelo que no solamente es infeliz por varios lados primero porque el poder ejecutivo tiene digamos es parte de sus atribuciones al relacionamiento internacional por lo tanto la expresión en lo internacional de sus figuras tiene sentido digamos o sea tiene una repercusión un impacto pero tiene la la mala la virtud y ahí lo pongo entre comillas para que se entienda la ironía que que además insulta a las dos personas o sea insulta a el que si ganaba uno o si gana logra ser igualmente ofensivo para los dos candidatos o sea y además habla antes que el presidente de la república admita o no cuáles son los resultados y reconozca al presidente o sea la primera autoridad del uruguay que se expresa de las autoridades designadas por el poder ejecutivo o digamos de la conformación del gobierno para decirlo en sentido amplio por las elecciones de Brasil lo hace insultando a los dos ofendiendo a los dos campos que representan al Brasil por más de que son campos también muy distintos y además lo hace de forma y ahí me suma lo que decía Emiliano que hay algo de lo apresurado de expresarse sobre los temas que quizá es lo que fue una mala pasada también hago acuerdo con Autín quizá si las comillas estaban en pacho y las comillas estaban en ladrón quizá por lo menos entendía lo que él quiso aclarar en la ironía uno ve el tuit como está escrito y yo estoy con Pablo Mieres no lo entiendo me parece que está mal lo que hizo digamos estoy de acuerdo con Pablo Mieres estoy de acuerdo con Álvaro Delgado en eso no se no se logra entender digamos bien que lo que él quería expresar si es lo que efectivamente después aclaró era esto de cómo se catalogan entre los dos campos que sin duda es un problema y por último una reflexión también más general de esta primera intervención respecto al rol de los jerarcas con Twitter en particular yo creo que hay ahí para hacer una reflexión me comprendo también en lo particular la general de la ley cuando estuve en cargo de representación en el Poder Ejecutivo me parece que tenemos que reflexionar más en general y no solamente con el Poder Ejecutivo también lo veíamos y lo hablábamos el otro día con el Poder Judicial con operadores me parece que a medida que fue pasando el tiempo y esto se va consolidando también tenemos que empezar a pensar un poco más si no hay que explicitar ciertas buenas prácticas buenas conductas normas que no digo de judicializar estas cosas pero sí de empezar a tener una reflexión más clara de cuáles deberían ser digamos los códigos de conducta o las cuestiones que uno debería comprometerse cuando uno tiene cargos de representación estas cosas es interesante ese punto ese punto no forma parte por ahora de la discusión política criterios establecimiento de criterios en el Estado capaz que son criterios diferentes según las reparticiones del Estado capaz que son diferentes según los cargos pero quizás debería existir los diplomáticos lo tienen claro no obviamente para qué pero porque tienen esa formación ese es el tema yo veo algo de fondo que es la educación sobre el manejo de redes sociales y eso es algo que no debería solamente implementarse a nivel de Estados jerarcas públicos creo que tendrá que ser una educación que venga desde chicos o sea tenemos que empezar a convivir y reconocer este fenómeno que es un fenómeno que llegó para quedarse entonces hay que empezar a educar desde pequeños y ver qué rol tiene que tener cada uno y estar a la altura de las circunstancias cuando tenés determinadas tareas igual yo quería hacer una acotación a lo que decía Santiago que me permito discrepar en cuanto a el haber dimitido al cargo en este caso en Chá creo que hay una gran diferencia entre el audio de Chá perdonen pero y lo que dijo Sotelo creo que no no hay punto de comparación o sea estamos hablando de un audio en donde mínimo hay todo un tema de antiderechos humanos incluso y lo que dijo Sotelo bueno es una ironía que es recontra infeliz lo comparto pero no me parece que eso haga la diferencia como para decir es tan grave es tan grave que le valga que no tenga o sea que pase a desconocerse todo lo que ha hecho sobre los medios públicos no creo yo por lo menos no lo veo así a ver sobre eso Santi porque era contigo la discusión que planteaba recién que decís y así seguimos con los demás si a ver no yo no estoy el que puse a los dos casos en el mismo lugar de comparación los estamos discutiendo los dos al mismo tiempo y por eso señalaba las diferencias que había no pero tú señalaste que en un caso hubo renuncia en el otro no totalmente si si esa es una gran una gran diferencia entre uno y otro y yo no sé pero tú entendés que Sotelo debería dejar el cargo lo estará reflexionando en su licencia yo si fuera él y hubiera hecho eso lo pensaría y con un rezongo del presidente del partido más un rezongo del secretario de presidencia no sé si se alcanza para afectar incluso además una insisto una expresión que se adelantó al propio presidente de la república lo cual además me parece de un mal gusto particular y que tiene responsabilidades políticas importantes y me parece que no soy quien para pedirle la renuncia a nadie pero me imagino que por algo está de licencia reflexionando si se tiene que ir o no acá se miran entre Agustín y Patricia no sé quién va primero no renuncian mucho igual en este gobierno no es una característica que tienen en particular no yo dos cosas que iba a decir una era sobre la privacidad porque me parece interesante esto que trae Emiliano sobre la privacidad no existe a mí me gustaría discutir eso en algún momento porque creo que por lo menos el feminismo siempre trae la discusión de decir bueno hay una separación entre lo público y lo privado que genera dificultades de politizar lo privado y que lo privado en parte aquello que se considera de la vida privada son problemas del espacio público que deberían ser resueltos en el espacio público por tanto no es que necesariamente estoy en contra de eso lo que sí creo es que hay una discusión sobre la moral que no es una ética y ya hemos discutido acá sobre las éticas y todo eso pero no hay una moral común porque yo creo que hay una moral un poco conservadora en relación a eso hace poco no sé si vieron una serie española que se llamaba Intimidad que mostraba una historia de una mujer que era una dirigente política que se le filtraba un video de ella teniendo relación y es una discusión reinteresante porque hay cosas que están en el ámbito de lo privado que tienen uso público y uso político si lo tienen o sea las personas políticas que hacemos política hacemos un montón de cosas en el espacio de lo privado que de la misma manera que como nosotros con nuestros padres hay cosas que no queremos saber hay cosas que no quiero saber de los dirigentes pero que no quiero saber de las otras personas en general no quiero ver ciertas cosas no quiero compartir cosas de mi vida tampoco que tienen que ver con el resto y creo que ahí en esto que traía a decir por ejemplo yo tengo bastantes criterios pensados sobre cómo uso mis redes en relación a mi hija en relación a mi intimidad ¿qué es lo que vos decidís mostrar cuando sos parte de una red social en la que intervenís pero estás hablando de tu criterio está bien pero tu criterio no hay estás inmersa en una sociedad que con esto de las redes sociales con los teléfonos celulares que tienen una cámara fotográfica incorporada y van todo el tiempo registrando todo cambió la sociedad cambió claro pero lo que digo es que eso no alcanza porque yo puedo salir a bailar de noche y me puede alguien sacar una foto bailando porque salgo a bailar y decir ah mirá los dirigentes está bueno pero se puede salir salir a bailar ¿está mal? no está mal no estamos en contra entonces ahí hay un intermedio entre cuando traemos lo privado a lo público con un criterio moral que no discutimos si este punto está buenísimo y da para para una discusión propia digamos da para agarrarlo aparte es otro más de los ángulos que deja esta situación que estamos comentando un apuntecito creo que otra cosa es como en esto que traían también Agustín y Deciré y también lo decía Santi sobre cómo vos ejercés el rol cuando vos ejercés un rol de dirigente político o estás al frente del Estado bueno vos representás a ese ámbito del Estado entonces tenés que tratar de ser una persona que representa y eso hay que pensarlo un poco más porque vos representás en general no te salís de la representación y después ¿no? claro sí sí a ver creo que llegamos a algunos consensos creo que es evidente cuando uno tiene un cargo público estamos haciendo política pública estamos en consensos ese que ponen en red en la biografía de Twitter opiniones personales ¿no amigo? si vos sos el presidente de Antel tu opinión ya no es personal si el presidente te dan carta tu opinión ya no es personal aunque quieras que así sea y eso creo que es evidente desde el buen manejo yo creo que no me justifica yo no me parece justificar la renuncia de nadie de esto esa es mi opinión y creo que enganchado con esta discusión muy interesante que se plantea bueno la moral lo privado lo público yo creo que obviamente hay como un tema de formas que los políticos las personas que están en el manejo de la política tienen que aprender a hacer creo que hay mucho amateurismo pero también creo que hay que aflojar con todo con la moralización de las conductas creo que ya lo he dicho en otras veces en otros temas creo que el debate político permanentemente está yendo a la acusación moral a la descalificación a la persona es otro cambio que vino con esto de las redes sociales y creo que es un peligro eso creo que eso cuando uno mira la historia cuando uno mira los procesos de deterioro de la democracia vienen cuando el debate político se va de lo que vos querés y lo que yo quiero lo que yo prefiero y lo que vos preferís a vos sos peor porque moralmente sos peor que yo porque estás en otro lado y representante y yo soy mejor que vos moralmente y creo que en los últimos tiempos en Uruguay se nos ha ido un poquito hacia ese lado el debate creo que esto es un tema muy pequeño pero que está de alguna forma Primo Romández yo creo que es un error de los dos jerarcas distintos en varios sentidos pero creo que no hay que excederse tampoco no sé si a Santiago le queda algo porque ya por hoy podemos dejar por suficientemente mapeado todo lo que hay para reflexionar a propósito de estos dos casos Santiago si no nada agregar si a eso que dice yo estoy yo estoy de acuerdo que hay una tendencia a la moralización quizás no es de Uruguay lo que haría ese apunte que me da la sensación que es una tendencia más global si de acuerdo contigo de acuerdo y que tiene que Uruguay no es una isla digamos de un fenómeno más general y que la y que la inmediatee las redes esto de que antes el chumerío era en la plaza y lo escuchaba el que lo escuchaba y ahora lo vemos todo cuando lo comentan en redes sociales potencia un conjunto de actitudes humanas que se transmiten en la sociedad distinto a como se transmitían con otras tecnologías en otras en otras épocas y bueno me parece que eso es algo que llegó para quedarse y por eso yo planteaba esto quizás para las e insisto que me corresponde también mi autocrítica en su momento cuando estuve en responsabilidades de gobierno quizás debería hasta incluso revisar para atrás y ver que quizás estuve no todo lo que hice mal si que me de cuenta ahora de cosas que hacía mal en redes por ejemplo en su momento probablemente me pase y eso está todo archivado ese es el otro detalle eso quedó para siempre jamás grabado y forma parte de tu historia de cada uno de los que tienen en la cuenta eso es re loco también claro no hay derecho a que nadie se olvide de que dijiste en el año en 20 años vamos a hablar de que si dijiste tal o cual cosa en tal o cual debate pero bueno sí son cosas que llegaron para quedarse y yo creo que una discusión más en torno a sin moralizar pero me parece que sí formalizar ciertas cuestiones de código de buenas prácticas de buenas o creo que ponerlo en discusión y poner en papel algunos lineamientos me parece que ayudaría también a los jerarcas a que por lo menos reflexionen sobre estos temas y a los funcionarios también más en general porque hoy por hoy estamos hablando que no solamente afecta a los jerarcas estos escándalos entre comillas ya volvemos sigue la tertulia vamos a otro asunto de la agenda política de esta semana